Gracias por ver el video 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 Mama Timi tersenyum kepada Timi Timi juga tersenyum Terima kasih ma Aduh Kita sekarang Sikat gigi dulu Sikat gigi Terus Gosok gigi Habis itu kita tungguin Papa di kamar Oke? Oke Oke ya Ih Papanya mandi dulu Gak bisa Oke 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 Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Jepang Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Gracias por ver el video. 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 Yuhuuu. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Amsterdam! ¡Suscríbete. ¡Scríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sati, este es un saludo... ¡Satía! ¡Laura... ¡Tada! ¡Lintingan sombong! ¡Ca! que lo visito en el café cuando uno está en el barcón si lloramos si lloramos o no si ensuring que solo nos iba a ir si no como si acabamos de la hora si no no si no como si nos voy a llevar si esipu si si hay polis si hay ponietas si hay penereis si hay penereis si no si 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 no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bisa-bisa sih tau-tauan soal root gulit. Dia kan... Lo dari dulu gak pernah main bola. Lo suka juga enggak. Nonton juga enggak. Lo... Nemenin piano. Pian yang suka bola. I like this one. That's a really nice one. Yeah. It's amber. It's sterling silk. Pretty. That's 45. Thank you. Thank you. This is yours. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye. 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 Kak. Ya ampun... Ma. Tunggu kemana aja sih gue nyari lo mau ape gitu sama lo? Ini pastand biar ini lo begitu ribet gitu kalau lo hilang lo begini deh. Yo, ¿qué es como yo? ¿Qué te lo has que más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te lo has ido así? ¿Dónde estás? Díselo, ¿qué es el nuevo cincín. ¿Puedo ver? Díselo, es la. ¿Eres el simbol la? La. Ya está, es muy bueno. Perdón. No, 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 no. This is our car, my friend is still inside, if you need to ride, you can come with us. Yeah, let's go then. Okay, cool. Okay. Oh, sorry. Thank you. Have a nice day. Yes. Siapa sih? Gue tadi baru kenalannya, jadi ternyata dia juga mau traveling ke Jerman, Austria, dan Venice. Yeah. Right? Right. Beneran, jadi dia bisa ngasih liat kita jalan. Kita gak boleh nanya orang lagi. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Kok gak mungkin beneran lah dibanding nanti kita hilang, Jerman kan masih jauh. Nanti kita mesti nanya orang lagi, pakai cerita lagi. Nanti yang ada perempatan kedua aja gue udah lupa. Nanti lu harus turun aja deh. Tidak. Baiklah. Nah, apa sih. Nanti lu harus turun aja? Gak. Lihat? Capa lu harus turun aja? Nanti lu harus turun aja. Halo, ga. Namanya yang siapa? Apa nama lu? Finn? Hi. Finn. Saya Marsha. Marsha, hi. This is Laura. Laura. Hi, Laura. Says hi. Says hi. She says hi. Ha! That's rude. Woo! Oh, yeah! Zombie Friday! Wait, no, Zombie Friday? Yeah, yeah. Oh, my God, I love Zombie Friday! Me, too! Oh, my God, yay! I would love to see them perform. That's my name. You know, I saw them perform in Amsterdam once. Are you kidding me? Yeah, yeah, and the crowd was going crazy. Absolutely crazy. Oh, my God. Yeah. I've heard about that concert, yeah. Shoot, I would love to meet them. It was the best. Really? You have to go to Germany, then. They're from Germany, right? I know, I know. Fingers crossed! Oh, my God! That's the best part. Everybody's coming by. They want to be free, like a bird, flying down the sky. Sunshine, screaming, other body beer on one hand, cigarette on the other, let us burn one hand, pass us by. Everyone will come and be satisfied. All right, let's do it. Let's go. Okay. Let's go. ¿Puedo buscar el sitio? ¿Puedo buscar el sitio? ¿Puedo buscar el sitio? Sí, lo estáis así. ¿Puedo buscar el sitio? ¿Puedo buscar el sitio? No, no. ¿Cómo se hace? ¿Puedo tocar el sitio? ¿Puedo hacerlo? ¿Vie a dejar el sitio? No, no. ¿Puedo irte para el sitio? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ya lo atur dah. Ya udah lo mintain duitnya ke Finn sana. Sino duit lo. Pake duit lo dulu aja deh. Kok pake duit gue? Duit gue abis. Maksud lo? Ya buat beli cincin, tadi siang. Semuanya lo pake buat cincin? Abis. Ya udah, terus sekarang gimana? Ya udah. Sekarang bayar pake duit lo dulu. Ntar bagiannya Finn gue mintain. Bagian gue, gue besok telfon kantor. Biar transfer ke gue. Abis itu gue kasih ke lo. Sembarangan banget sih. Oke, oke, oke. Atau enggak? Enggak, enggak. Ini cincin gue. Lo pegang dulu aja. Ini mood ring. Warnanya bisa berubah-ubah Sesuai dengan mood si pemakai. Dan, dan. Membawa keberuntungan Laura. Cak. Sangat, sangat, sangat Bawa keberuntungan. Dan harganya lebih mahal daripada semalam disini. Nih. Gue gak butuh jaminan, Cak. Udah lah, tapi gue butuh. Keberuntungan kalo emang temen gue bakal balikin duit. Oke. Oke. Do you want drink beer? Yes, please. I never drink this beer before. Oke, cheers. Cheers. Mmm. How nice. Where's the blackjack? We will, come on. You invite me for blackjack. Okay. Mmm. And drink it and beer. Oh nice. Right? You wanna play? No. With money. Okay, let's think. Yeah, of course. Yes. Oh dear. Yeah, card. You sure? Yes. Okay, pass. You pass? Yes. Oh nice. You need to draw a card. Me? Yeah. I don't know. Apparently, I don't know how. Oh. At least. What are you doing here? Where are you going? This is the autobahn. The autobahn? Yes. Hi. Eh, sini, sini, sini. This is Levy, Levy. Who is this lady? This is my friend, Laura. Oh, of course she is. Yeah. We are about to play blackjack. Come. Yeah. Come and join us. Where? And this is Carl. Of course you know Carl. Besok kita pagi-pagi. Lo jan malam-malam. Laura. Can I... No, 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 leave me alone. Just join us. I want to talk to you. No, 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 no. It's okay. Just join us. What's the matter? Um... Yeah. She's... She's okay. Finn. Come. Let's get up. Come here. It's okay. She will be fine in the morning. You know women, huh? Ha-ha-ha-ha-ha. Oh! Okay, gentlemen. Place your bed. Fine. Let's see. Ooh. I have 21, baby. Woo-hoo-hoo! Ha-ha-ha. All right, another round, gentlemen. Come on, leave your bed. Yay, 21 again, sweet. We're going to be on the table. Everyone on the table, come on. Another round. We're going to be on the table. We're going to be on the table. We're going to be on the table. I'm going to be on the table. The world of my life will always give us whatever we need. Let's go. Come on. Oh, damn. Good morning. Good morning. How was your night? Not so well. Oh, sorry to do that. My back hurts. You want some beer? I have beer. Really? Yeah. Why not? Why not? For your breakfast, right? Yeah. Why not? Look how cold you can. Listen. It's a speech. Yeah, it's so good. Another thing. Me. Música Kira-kira empat sampai lima jam perjalanan lagi lah, Ma Masih di jalan sih ini Kita mau mengarah ke Munich Oke, both, come on One, two, three And there you go Gimana, Ma? Yeay Iya Ma, salam buat Luna ya Sebentar, nanti saya tukang lagi ya, Ma Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, 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 tunggu Tunggu, tunggu lagi Tunggu? Tunggu? Tunggu, tunggu? Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu Cak Lo tau kita dimana gak sekarang? Jerman Lo tau gak kita kurang apa? Kita kurang berhenti tuh foto-foto liat deh Keren banget kan? Itu kayak ada windmill-windmillnya Boleh keren gambar kita? Ya Itu, itu pertamaran, oke? Tunggu Tunggu, Cak gue tadi liat peta Tunggu, siap? Tunggu 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 Kita tuh lewat kasar Cak Tunggu Kita gak harus lewat, kalo lewat kasar tuh kita muter Iya Tunggu Tunggu Cak lu ngerti Tunggu 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 Cak, kita nyasar Ya oke Ben Ya Bagaimana? Tunggu Te lo pido. Beleza, beleza. Perdón, no. L Go, no. Tau lento conmigo. Luego, podamos hablar con ella. Ya, lo llevo. Pero ¿Pero estaría durante horas? No, no. Pa, ¿y qué es? No, 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 no. No, 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 if ain't already a ride, you know. Come on, you just leave me here? Guys, come on. ¡Buenas costuras! ¡Buenas costuras! ¡Buenas costuras! ¡Buenas costuras! ¡Buenas costuras! ¡Buenas costuras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se ve? ¡Habla! ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? No hubies... no hubies... ¿Quién está en solo? ¡No, se puede! ¡Ya, ya está! ¡Ya está! ¡Me gusta! ¡Muy bien bien! Bola trajo de trajo de trajo de trajo de trajo de trajo. ¡Ya! 1, 2, 3! ¡Suscríbete al canal! 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 Yaul... La? ¿Film... Es que esto synthesis. Para que lo uso de bir Crown, no está Marx... Ah, creo que... La, la... Esta ventana como esta llanta... ¡Homberto! 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 ¿Cómo que te va el viaje? ¡Homberto! ¡Homberto! ¿Vale? No me de verdad en el día por ahora que quería de la semana por gastar en la jornada. Ya, tú no me puso ver el positivo. ¿No? 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 ¿Nos debo? ¿No? ¿Positives fue? Nenïñez, no voy a, ¿no? ¿No ella? ¿Lo? ¿No había pasado? Era antes que no haya luce, ¿No había conocido en la noche? ¿No había visto? ¿No había visto? ¿No había visto en la noche? ¿Nos hablo de Navidad? Pierаниемuro, ¿no había visto en la noche? ¿No había visto en el galas? ¿Tú no había visto en la noche? ¿No había visto en la noche? No había visto en la noche que todo está ligne, no había visto que todo esté en el aprendizaje con mis coritiva. ¿Puedes que ahora te duro antes de dormir? Estirar para que tu opinión es muy fresco. Porque cuando estamos fresco, podemos saber lo que queremos. ¡Ala! ¡Ala! ¿Puedo saber lo que me gusta? ¡Ala! ¿Para? ¡Party! ¡Hakuna matara! ¡What a wonderful phrase! ¡It's our problem free! ¡Ala! 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 ¡Coba! ¿Lo terakhir kali dipeluk sama laki? ¿Ah? ¿Terakhir kali dipeluk sama laki? ¿Diapain? ¡Ey! ¡Ey! ¡Budek ya cantik cantik ya! ¡Block la! ¡Serius la! ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Es lo que se ha hecho con la bebé ¿Ya? ¿Verdad? 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 No. ¿No hay los tombes. Sí, todosásticos. ¿Verdad? Muchas gracias, capitulo. ¿Verdad? y 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 Miuni, Wina, Venis. Ya, yo sí, puede-puede ajar. Lo que quiera hacer una actitud de actitud de actitud que no se puede hacer. ¿Llamos, no? Yo tengo una actitud de actitud de actitud. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. La, 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 bangun deh, la, la, bangun deh, lo mesti liat ini, apa sih, liat deh, ga. Gua ambil kamera di tas lo ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay un día, hay un día? ¿Qué? ¿Lo haces con él con él? Sí, sí. ¿Qué? ¿Bien? ¿Para qué y no me daría? Y si no debes decirle, ¿no? ¿Por qué no debes decirle? ¿Por qué me daría cuenta de sí? ¿Y lo que dice? Ya se numbers, en! No, no, solo me enviaria postcard y me enviaria postcard y me enviaria una caduja. ¿Qué pasa? Entonces, tú te gustas con gente que tiente que te invocionas... ...que te invocionas, te dejando, te dejando, te iría, no te enviaria postcard. Es que no te enviaria de lo mismo. Desde el principio se tiene una propuesta que Eropa. Verona. lo sosok buat aturan aturan terus tiba-tiba di tengah tengah lo gue mau mampir ferona bentar ya cahay lah lo kenapa jadi semarah ini si cah karena lo mah ngasih tau gue lah apa apa yang gak gue kasih tau lo semuanya gue kasih tau lo cah gue ngasih tau lo semuanya iya lo mana ini sekarang gue gatau kok oke lo ngasih tau gue semuanya tapi semuanya juga gak ada yang jelaskan termasuk tujuan lopsin nya juga gak jelas ya apa ¿La? Lo de la primera vez habíamos dicho con lo que yo a salir y me preguntaba que me iba a ir 2 años. ¿No me entienden? Yo que me entienden. Yo a que me inicio con el padre y me juntan a mí. Ya, ya. Cuando eso, ¿por qué no me iba a ir a salir con mi padre? Me hella, 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 me hella. ¿Y yo a la ríer, Laura? Laura. Lo mau llamperin Rian ke Verona, lo ngarapin apaan. Lo ketok pintunya dia, tuh sudah gitu dia masih setia gitu sama lo. Nungguin lo, kuat, ga tidur sama perempuan lain. Lo aja ngapot, lo ada. Gue setia sama Rian. Denganin gue, lo nga kuat kan di pegang-pegang sama manager band. Lo, oke, oke. Lo kan yang selama ini ngerjain gue, kan. Kenapa jadi gue yang ngerjain? Lo selama ini dateng ke gue cuma buat apa? Sekarang gue tanya. Cuma buat discalm-discalm aja, kan. Supaya perjalanan lo bisa kemana-mana. Dan murah, ya kan. Para que en el texto te obtener de mensajes de mensajes positivos, ya. ¿Verdad? ¿No? ¿No me ofreces para dejar tu mensajes? Y, ¿Pero antes de narra esta información? ¿Pero no me ofrecerar una bill semester? ¿Verdad? ¿No me lo dejas en el dinero? ¿Dónde lo dejas? Seguhh, no me dajas para pagar los y dos. ¿ ¿Pero decirlo dejes de dar dinero, ¿no? ¿Lo dejas en cambio? ¿No? ¿No? ¿No es lo oí que lo hizo de Party? ¿Se dice que necesitas dinero para que su�iten? No, uno de nuevo. Si lo piensas que no me armonía, lo que hacer un libro, lo que le pido. Si lo que hacer un libro, lo que le pido. Se hace un libro, lo que le pido a la una. Muy rica. Y es muy rica. ¡No! ¿Qué es lo que me ha hecho ahora? ¿Qué es lo que sudaba con el niño? ¡Há? ¡Há! ¡Lo que hace lo que solo lo hagan, qué muy fácil, lo que más así, lo que todo es así! ¿Lo pensará qué todo estén útas? ¡No es cierto, estamos casi mal! ¡Cáu no lo que me gustó, pero me gustó! ¡¿Tú sí, lo que me gustó? Lo... Lo... Lo piensa... ¡La! ¿Lo sabés se que todos lo perempúen son tan tristeza que lo que se conocía? ¡Oh! ¿No? Palingá en la vida la verdad. ¿No es que es que sí? ¿No piensas la vida? ¿Vale a veces lo sufríe mi hija de una perfecta? ¿Puedo asegurar que cada día si su hijo se trata. ¿Y a mi hija de un mejorías? ¿Quién? ¿Quién? No, yo solo... Yo solo pensaba que... ...paling no... ...pueden tener hijos. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ...¿Quién no? si llaman que lo quiera Nunca від toch a dudarte, ahora ya cansarse tarde. ¿No sabes por ejemplo que perhot va matando? Claro que perhotel deinary. Arruisce con ella estres Josie, ¿Ca? Pero firmado que yo también quéliamo hacer de expresión es él. ¿Tasdamn quién quién倒aba el suelo? ¿No pién lo que pensaré lo no? Sería es más apa que dice las... Sí, me varía la vida en de todos ahora. Pero ingles sin sin gusto, ¿ legislation小 Hawa? ¡Tienes esto! Ah, 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 ah. Bu, semua ini karena aku ya, Bu. Yang penting, sekarang nyakit ini sudah disangkat pada tubuh kamu. y todos los he tomado, abu los he tomado, abu los he tomado, abu solo hay usted y ibu y ibu y ibu y guarde usted ¿Puedo ir a la? ¿Ca? ¿Los vas a ir a la? ¿Cos difícil de contactar? ¿Puedo ir a la? ¿Ca? ¿Ca? ¿Los por qué? ¿Qué he ido a la? ¡Ca! ¿Ca? Digo... ¿Ca? ¿Ca? Te meto de leche ¿Ca? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí ya nos va a dar a la mañana para que secaguiremos nos vamos a ir a hotel ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Thank advise penny! ¡Suscríbete! en el momento en Innsbruck. Ya... porque la cincina de mi padre. La Emerald Ijo. Hoy en día, dos años de mi padre. Pero realmente no sé si Pero... mi padre no sé si no en sí. Pero en mi padre. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. No sé si. No sé si. Ya, sé si. Ya, sé si. Ya, sé si. Cincin kan bisa enang. Kalau tato, enggak. Ya, bisa sih. Kalau kita ke dokter kulit yang jago banget. Biar enggak kayak lo itu. Ya. Ya. Ini dompet sama paspor lo. Tapi handphone lo beneran jatuh sih. Ya. Lo jadi sama ini enggak ilang? Ya, gue ngumpetin. Maksudnya gue simpenin. Ya, biar lo bener-bener bisa ngerasain apa namanya freedom. Hah, gimana? Gak ngerti gue maksud lo? Ya, iya. Pada saat lo sudah gak punya apa-apa lagi. Berarti udah gak ada lagi yang bisa ilang dong. Jadi lo bisa bener-bener bebas ngelakuin apapun lah. Gimana, gimana? Ya, nothing to lose. Aneh deh teori lo. Kok aneh sih? Itu kan keren banget. Ya, kata lo semuanya ilang. Orang gak semuanya ilang. Hah? Gimana, gimana? Kok jadi gue yang bingung? Kan masih ada Allah. Alamak! Alamak! Apa sih? Itu baru aneh sama lo. Itu baru aneh. Ya ampun lah. Ya, yaudahlah. Itu kan lo nyaris ilang. Tapi kan gak jadi. Gila. Udah, yuk coba finish. Eh, bentar bentar. Lo gak mau ngapain dulu gitu buat ngerayain. Udah, ntar namanya ah. Engga, gak apa-apa Rian bisa nunggu kok. Oke. Mau ngapain? Mau foto sama nyokap. Jadi gue fotoin. Satu. Dua. Hei. Itu. Ini bakal jadi tanda kalau aku sama Ibu udah kena kesini. y en el final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué se le escucha? ¿Qué? No, no, no. Escucha, por favor. Escucha, por favor. Sabes que me tengo que decirte. No, no, no. Escucha, por favor. Escucha, por favor. No, 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 no. No, no, it's mine, it's mine, it's mine. Halo sayang, akhirnya ini sampai ke tangan kamu juga. Maafkan aku, karena aku gak punya keberanian pulang. Aku gak mau kamu melihat aku menawati masa-masa kakutkan ini. Karena aku gak punya keberanian untuk memberitahu kamu dan Luna. Kalau lelaki pujaan mereka, sebentar lagi akan pergi. Semua cuma karena aku itu mencintai kamu. Dan aku gak mau melihat kamu bersedih. Tolong jangan jadi mimpi aku karena meninggalkan kamu, Lora. Karena aku gak pernah bener-bener meninggalkan kamu. Juga, Luna. Sampai suatu saat kita bertemu lagi, aku akan terus menjagamu. Ya, sayang? Menjaga kalian. Menjaga cinta kita. Karena itu adalah hal yang paling indah yang pernah aku miliki. Sekarang, aku minta kamu tersenyum. Ya, sayang? Seperti aku saat ini sedang tersenyum melihat kamu yang akhirnya menemukan aku kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gue kayaknya udah lebih enak, kan, Cak? Serius? That's good. Iya. Paling gak semuanya udah lebih jelas lah. Udah... Udah gak kabur lagi. Gak se... Gak segelap waktu... Wakturian tiba-tiba pergi gitu aja, ninggalin gue. Gua minta maaf ya, lah. Buat apa? Ya, gue udah mikir negatif tentang Rian. Dulu waktu... Waktu Rian pergi gitu aja. Gua bener-bener coba nelfonin lo. Coba nelfonin lo terus, Cak. Tapi waktu itu lo gak angkat-angkat telponnya gue... Nyaris gila waktu itu. Hari itu gue di rumah sakit... setelah rahim gue diangkat, lah. Maaf ya, Cak. Buat? Buat... Pikiran negatif juga tentang lo. Tapi yaudahlah. Udah lewat. Cak... Gua mau pulang. Iya. Yuk, kita pulang. Pulang bareng, kan? Ya, iyalah. Kan pergi bareng, pulangnya juga harus bareng. Nanti kita sebelum pulang, kita naik gondola dulu yuk. Mau lo belum pernah? Mau lo belum pernah? Emang lo udah pernah? Belum sih. Tuh kan. Padahal kan di Jakarta banyak elak. Ngacok lagi, Delo. Masa ada gondola di Jakarta, mau ditaruh di mana? Kalijilimu. Gondola itu di gedung-gedung, kalau sore-sore. Ya, kalau ada persihan kate, itu gondola juga. Lo gak salah dong. Ngacok, Delo. Hai kawan. Kita berteman. Menjalin persahabatan. Bila esok terjadi sesuatu, kan berlalu dengan waktu. Bila esok terjadi sesuatu, kan berlalu dengan waktu. Kau tahu ada, ada macam percobaan, yang harus kita lintasi hari demi hari. Itu bukan mau ku, cukup bukan maksudku. Kau melukaimu dan mensetanimu. Bayangkanlah apa arti hidup ini. Tanpa kamu dan aku, dia mereka semuanya. Orang-orang mereka datang dan menghilang. Tetap ku harap kita berdua selalu ada untuk kita. Di sini, oh di sana. Dan di mana-mana, hai kawan. Bila esok terjadi sesuatu, kan berlalu dengan waktu. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.